Jesús Vázquez, Etel Vázquez e Isabel Pardo de Vera, como representantes del Concello, la Junta de Galicia y Adif, se reunían ayer para dejar claras sus posturas y ultimar detalles sobre la próxima estación intermodal de Ourense. El organismo ferroviario defiende que se están siguiendo todos los pasos administrativos y técnicos necesarios para el cumplimiento del proyecto y dentro de la fecha establecida en el cronograma. Esto no impidió que tanto Junta como Concello solicitaran ayer durante el encuentro mayor celeridad en la contratación y ejecución del parking, que comenzaron en septiembre con las demoliciones de edificios, pero que deben compaginarse con las del estacionamiento. Tuvimos una asuntanza maratoniana para falar de todas as estaciones intermodais de Galicia, una asuntanza en la que vimos avances en todas as estaciones intermodais, excepto na de Coruña, por diferentes cambios de que ter o Concello da Coruña, pero en calquera caso en la estación intermodal de Ourense estamos avanzando, están en obras, una das estaciones intermodais que están en obras en Galicia e o certo que pedimos asilidade na hora de executar todos os elementos desa primera fase de estación intermodal, estar preparados en Ourense para Chegada Doave. También estuvo sobre la mesa en la reunión a tres bandas el anteproyecto de la nueva estación de ferrocarril, cuyo estudio informativo se encuentra en fase de exposición pública, con un contenido que ha suscitado malestar en Concello y Junta, mientras que para Adif es parte de la hoja de ruta prevista. Tanto la consellera como el alcalde exigieron un compromiso de ejecución del proyecto integral, que fue acordado y que no está reflejado en su totalidad en el diseño, en alusión al paquete de inversiones de 27 millones de euros que cubrirá vías, urbanizará el espacio superior resultante y tendrá un vial entre O21 y Aponte. Mientras, Adif asegura que contempla inversiones por 146,1 millones y que recientemente han sido remitidas al Ministerio de Transición Ecológica, pero garantizan el cumplimiento del convenio firmado en 2016. Gracias por ver el video.